Tal como lo había anunciado la gerenta general de SEGAT, se prohibió el ingreso de los camiones de la Municipalidad del Porvenir al Botadero. Como medida de protesta, las unidades se trasladaron hasta el frontis de la Comuna Provincial de Trujillo. Por supuesto, estamos entrando en una etapa de crisis en el Distrito del Porvenir, donde en este momento estamos con todo el distrito lleno de basura. No se puede recoger la basura del Distrito del Porvenir porque no hay a dónde depositarlo al haberse cerrado el ingreso al Botadero del Milagro. El gerente de gestión ambiental del Distrito Zapatero le pidió al gerente municipal de la provincia intervenir, pues no contarían con la solvencia suficiente para el pago total de su deuda. Bueno, se nos ha comunicado que a la fecha se le debería millón y medio, que a razón de mi entendimiento es irregular y es imposible que un municipio con escasos recursos como es el Porvenir disponga de esa cantidad de dinero en forma inmediata para poder hacer el pago. Yo creo que no hay la forma porque primero está salvaguardar la salud de la población. Tras la intervención del representante de la Defensoría del Pueblo, se informó que las comunas podrán ingresar al Botadero con el compromiso del fraccionamiento de sus deudas. El cronograma de cómo va a ser la situación, para que todos estén de acuerdo y todos salgan beneficiados. Y mientras tanto, mientras tanto esto suceda, la Municipalidad Provincial va a abrir las puertas del Botadero y los distritales van a poder ingresar a botar la basura y claro, con la condición también de que estos bolquetes salgan de una vez. Mientras que el alcalde Lidio Espinosa consideró que este plantón tendría un trasfondo político y que la medida adoptada por Segat solo buscaría el reordenamiento de la ciudad. Y este tema es político. Y cuando el tema se vuelve político, creen que las calles son de ellos. Entonces, hago un llamado a la población, porque los trujianos tienen que saber que esto es poner el orden, no es un capricho.